En cuanto a los asilos o casas hogar, nosotros algo que recomendamos es evitar lo más que se pueda el ingreso de personas al espacio. ¿Quiénes son los que tienen que entrar? Pues el personal que atiende a las personas mayores, ahí sí no lo podemos evitar. Pero sí estamos restringiendo totalmente la visita de familiares, porque ahí sí no sabemos de dónde vengan ni en dónde hayan estado. Y todas estas situaciones, pues sí nos preocupan. Entonces hemos restringido entradas de gente que no tenga que ver con el asilo totalmente, al 100. Las personas que trabajan en el asilo, que son las que nos pueden traer algún contagio, entonces tenemos medidas muy estrictas. Primero, cuando llegan, no pueden ingresar con el uniforme que utilizan, sino que el uniforme lo tienen que ponérselos ya una vez que lleguen al espacio. Lavarse las manos, desinfectarse totalmente antes de tener contacto con las personas mayores. Y de esta manera no necesitamos incluso al interior del espacio tener mucho equipo de protección, porque la protección se hace desde antes, las personas que están adentro no tienen contacto y entonces no tienen mayor problema.